¡Suscríbete al canal! Y Roberto Alonso te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un abrazo para todos ahí. Igualmente para vos y muchísimas gracias por tu atención. Sabemos que hace unos minutos terminaste allá en Guatemala tu entrenamiento con el equipo al cual estás dirigiendo, que es el Cobal Imperial, ¿no? Sí, sí, sí. Hace un rato que terminamos de entrenar porque jugamos ayer y volvemos a jugar el día sábado. Así que ya finalizó la práctica ahora aquí en casa. Bueno, bueno, me alegro. Para comenzar, estás trabajando mucho, hace bastantes años que estás radicado en México y en todo Centroamérica. ¿Cómo ves el fútbol de esas latitudes con respecto, bueno, al fútbol argentino? Y obviamente el fútbol argentino tiene como un prejuicio de que Guatemala, Honduras y todos esos equipos que no están a la altura por ahí, pensamos nosotros los equipos argentinos. Pero vos que trabajás en esa zona, ¿cómo ves el fútbol de esos países? Principalmente el fútbol, bueno, eso pensamos los argentinos, somos así. Pensamos que nosotros inventamos todo, que somos lo mejor en todo y bueno, este, este, y no es tan así, ¿no? El fútbol mexicano es un fútbol muy competitivo, este, con una infraestructura increíble, este, un fútbol que quizás que no tenga la, la, con respecto a Argentina, por ejemplo, es un fútbol más abierto, este, no tan friccionado, este, pero a nivel, este, infraestructura creo que está por encima de, de Argentina, porque cada club tiene su complejo deportivo y los que conocen el fútbol europeo y todo eso saben que está a la altura. Bueno, y el fútbol en Centroamérica quizás no tiene la infraestructura que tiene México, salvo Costa Rica, que es un país que ha evolucionado mucho en su fútbol, este, y bueno, los demás, los demás países, bueno, van intentando crecer en ese aspecto como para, para mejorar la calidad de sus futbolistas y de los torneos, ¿no? Este, pero es un fútbol que a mí me gusta y, y me gusta, me gusta Centroamérica, me gusta, me gusta la gente de aquí, este, hay un montón de cosas que, su cultura, es decir, un montón de circunstancias que no tienen nada que ver con el fútbol, sino con la, con la vida cotidiana, ¿no? Ernesto, te podemos pedir dos minutitos, vamos a la tanda institucional de la radio y volvemos para seguir charlando, hablar un poco de lo que fue tu, tu paso por River, ¿puede ser? Dale, dale, dale. Radio Rebelde El futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro, el futuro es nuestro La radio de todos En el laberinto Manías, música y propuestas siempre por arriba El programa de la familia Calcaño El padre, Alfredo y el hijo Pensadores nacionales y populares En el laberinto Con la coordinación de Néstor Picone Produce Federico García Olalla Ordena el aire Elisabetta Machado De lunes a viernes A las once horas Los Calcaño Juntos En el laberinto Aligar mi amor El programa joven de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Todos los sábados de 12 a 14 lo escuchás por Radio Rebelde AM740 Con el diario del lunes Una mirada crítica a los hechos de la semana, a la economía y a la sociedad Con entrevistados que iluminan lo que otros callan Acompañanos a transitar este camino Conducen Juan José Belomo Y Ricardo Sazón Todos los lunes de 22 a 23 Por la rebelde Arranca tu semana Con el diario del lunes Radio Rebelde El futuro es nuestro El futuro es nuestro El futuro es nuestro El futuro es nuestro La radio de todos ¿Cómo están? Soy Omar Labruna Yo también escucho El Ángel de River Muy bien Seguimos en el Ángel de River Y estamos con Ernesto Corti Aquel mediocampista, aquel número 5 También de venido a Central Ernesto, ¿cuál es tu puesto? Si te dan a elegir ¿El de Central? ¿O el de estar en la mitad de la cancha? Como cuando te trajo Timoteo a River No, no, sin duda De la mitad de la cancha Fue siempre mi puesto Un poco más cómodo me sentía Y bueno Después por un pedido De Daniel Pasarela Digamos que la última etapa Incluyendo Lo hice De marcador central Pero ahora Me sentía mucho más cómodo En el medio Ernesto, Daniel Galazo Te saluda Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes Todo bien, un gusto Igualmente para mí Hablabas del fútbol En Centroamérica ¿No? Y yo estaba diciendo memoria Cómo se viven las cosas Y bien tiempo pasado Pero es un hito histórico Que no se puede dejar de citar Haciendo memoria Recordamos que en el 69 Honduras y El Salvador Después de un partido eliminatorio En el Estadio Azteca Si no me equivoco Jugaron Terminaron a la semana En una guerra ¿No? Una locura total Digo Dijo de destacarse No porque los pueblos centroamericanos Sean así Pero digo Tienen este rasgo Que también está rodeado De otras connotaciones Y demás Pero quería recordar esto Digo El jugador El técnico Y todo aquel actor Que está ligado al fútbol Cuando va A un escenario Como el de Guatemala En donde me parece Que la pasión A lo mejor O la sociedad Lo vive de otra manera ¿Puede desarrollar De una manera Mejor su tarea Sin Sin la presión Que tenés en la Argentina Por ejemplo No, mirá El tema Te vuelvo a repetir No, o sea Yo soy argentino Hasta la muerte No hay ninguna duda Pero el gran problema Nuestro ¿Cuál es? El que Lo que te dije recién Que somos los mejores en todo Que somos los más apasionados Que esto Que el otro Acá se vive Con la misma pasión O sea Las exigencias Salvando las distancias Son las mismas Acá quiere que el equipo gane Que golee Que guste Que salga campeón O sea Las exigencias Son las Las mismas Como te dije Por supuesto Que hay diferencia Entre un fútbol Y el otro Pero si la gente Es apasionada El periodismo Es igual que En todos lados Exige Critica Este Este Avala Cuando alguien anda bien Pero la gente Es exigente Este No porque sea Un fútbol Este Que está en crecimiento No va a dejar de ser La gente es muy apasionada Y lo que te dije recién Vuelvo a ser reiterativo Las exigencias Son las mismas En todos lados Todo el mundo Quiere que gane Y que el equipo Sea una maquinita ¿No? Y los resultados Mandan Por supuesto Si Obviamente En todos lados Los resultados Mandan Y vos Cuando llegaste a River No llegaste Al mejor River Digamos Porque se terminaba La etapa Del Bambino De Ila Con aquella Famosa Copa Intercontinental Que es la única Que tiene River El retiro Del Beto Alonso Varios jugadores Que ya Quedaron muy pocos El Toro Gallego Y alguno Que otro más Y Te costó Tu Estar Entrar En el equipo De River Sobre todo Teniendo Al Toro Como Ídolo del club Y como ser El capitán De River En ese momento Y un poco El que Llevaba La batuta De esa River Si Sin duda Que El equipo Es el que Ganó todo Salvo Enzo Francesco El que se había ido Antes de la Libertadores Y el Beto Alonso Que se Se retiró En ese momento Después El plantel Seguía siendo El mismo Era un plantel Impresionante Con unos jugadores Tremendos Y Pero bueno No Digamos En lo futbolístico River No pudo No pudo Continuar Con Con todo Lo que había ganado Este Este Fue un año Medio complicado Este Y por supuesto Que me costó Adaptarme Adaptarme a un montón De De circunstancias A River Este Como dijiste vos Que venía a ganar todo Acomodarme al plantel Porque había jugadores Que habían salido Campeón del mundo Con la selección Había jugadores De selección De Uruguay Y bueno Me costó Adaptarme A lo que era El mundo River Pero bueno Como todo Esfuerzo Tiene su premio Costó Pero Pero al final Pude adaptarme Bien Y eso me llevó A estar En dos etapas Distintas Seis años En River ¿No? Ernesto De respecto De tu formación Como futbolista Siempre se lo preguntan A nuestros invitados ¿Qué maestro De esta casa O qué figura De esta casa En tu formación En la formación De visiones inferiores A Hugo Trujia Que fue mi formador En el Instituto de Córdoba Es una persona Que le estoy muy agradecida Porque Que fue él Quien me hizo Debutar En primera división Este Lo tuve Yo lo tuve En inferiores Y él En un momento Dirige el primer equipo Y ahí me hizo Debutar O sea Él se fue Este La persona La persona Que me ayudó Mucho En ese aspecto En el crecimiento De un futbolista Y me dio La oportunidad De iniciarme Como jugador Profesional ¿No? Santos ¿Tuvo algo que ver En tu vida Futbolista? Bueno Santos O sea Santos Sí Santos Tursa O sea Fue quien me llevó A Instituto de Córdoba Y tuve un proceso En ese entonces Se le llamaba Delegado No había Como ahora Entrenadores Auxiliares Departadores físicos Y todo En una discategoría Él era Era delegado De la categoría 63 Que éramos todos Nacidos Por supuesto En ese año Él fue el que me llevó A Instituto Y por supuesto Que ha sido una persona Una persona importante En mi carrera Porque fue él El que Que me sacó Del barrio Y me llevó A las divisiones Inferiores De Instituto Al cual estoy Muy agradecido ¿No? Eso Él tenía un negocio Ahí en La calle Ragueiro Y Y Bongara Y ustedes Por lo que tengo Entendido Si no Está mal informado Tu familia Era toda De talleres Y mucho No quería Que fueras Instituto Y la llevó A tu madre A firmar Una tarde De verano Sí 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 Lo que pasa Es que por ejemplo Yo tengo Mi hermano más grande Es hincha de instituto Los demás Son todos hincha De talleres Y bueno Y había ese Ese tema Pero bueno El gordo Como era un tipo Muy vivo Llegó a mi mamá A la liga cordobesa Y me llevó a mí Y ahí Ahí Me hizo firmar Para Para instituto Pero yo contento Porque Yo ya hacía rato Que estaba Entrenando Con Con la categoría Pero bueno Ya iba a empezar El torneo Y tenía que estar Registrado Entonces El gordo Con su viveza Me Incrivía A A Expendida De 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 Mis hermanos Tuviste Compañeros Que Que me Tuvieron Habían tenido Como técnico Al bambino Si no No lo estoy Diciendo Mal Cuando llega Carlos Timoteo Brigol Que Supuestamente Estaba En las antípadas Futbolísticamente Los compañeros en el vestuario donde ustedes hacían esas comparaciones no digo para mal, pero de una forma de mirar tan diferente el fútbol por parte de los dos entrenadores la verdad nunca escuché nada porque yo recién llegaba pero sí el tema fue que el bambino había ganado todo, Timoteo llegó con lo que dijiste vos recién se trabajó muy bien el equipo no se ensambló futbolísticamente pero había un respeto hacia Timoteo tanto del Tolo de Oscar Ruggieri, del Nero Enrique de Morrés y todo hacia Timoteo y bueno, se intentaron las cosas y a veces la cosa no funciona pero sin duda que Timoteo fue un gran entrenador nada más que no se le dio la posibilidad de darle continuidad porque en la mejor parte que estaba el equipo entregado a a Timoteo bueno ahí decidieron cambiar el entrenador que después llegó Minotti en ese momento hubo varios cambios de entrenadores Menotti con poco tiempo ¿no? Timoteo Mostaza Menotti ¿cuál de todos los técnicos eso que tuviste en ese momento fue el que más te dejó? Sí, nosotros yo arranqué con Timoteo después llegó Menotti después llegó Mostaza y a mitad del torneo Mostaza se va porque le había dado la palabra a Titu y Carlo que en ese momento que en va a descanse era candidato a presidente y pierde las elecciones con Alfredo Davice y ahí viene el cambio con ganado ¿no? De todos los entrenadores de esto que te nombré por supuesto que Daniel fue o sea Timoteo me dio la posibilidad de estar en River pero el que me dio digamos la confianza esa necesaria fue Daniel y Mostaza entre Mostaza y Daniel me dieron la confianza necesaria que me hizo tener un buen desempeño en River ¿no? ellos me la verdad que me dieron una confianza bárbara ¿Cómo es el trabajo en Guatemala con Inferiores? Ernesto ¿cómo no podés resumir el trabajo que se realiza en ese país con los chicos formativos? Bueno el tema de Inferiores lo que es en Centroamérica es complicado porque no tienen la cantidad de categorías que tenemos nosotros entonces eso creo que es una de las grandes falencias que tiene el fútbol centroamericano de hecho lo hemos estado hablando con la gente acá de Cobain Imperial para hacer algo este similar a lo que se hace en Argentina en Uruguay y en Brasil ¿no? empezar de a poco porque acá aparte del primer equipo vienen dos categorías nomás entonces se pierde un proceso que digamos que es del fútbol infantil entonces ese proceso se pierde porque no lo tienen eso entonces está lejos de lo que de lo que es en el fútbol en Sudamérica en México no pasa porque en México sí tienen todas las categorías por tener la gran infraestructura que tienen no tienen ningún tipo de inconveniente de hecho México ha sido dos veces campeón mundial de sus 17 entonces están más cerca de lo que nosotros hacemos allá en Argentina pero acá en Centroamérica este si les cuesta bastante eso y no lo tienen no lo tienen bien planeado no sé Costa Rica no puedo no he ido a Costa Rica pero de todo de aquí de Centroamérica creo que el que mejor trabaja en ese aspecto es Costa Rica ¿no? ¿fue pesado llegar a la número 10 cuando llegaste? o sea esa historia ya la conté varias veces o sea quedó como una anécdota el problema era que el Beto se había se había retirado y en ese entonces era la la numeración era del 1 al 11 los titulares entonces salvo el Negro Palma que había llegado de refuerzo ese año y llegaba y como si jugaba él la usaba sin ningún tipo de inconveniente pero cuando el Negro o por una lesión o por lo que sea no estaba no se la quería poner nadie a la camiseta y bueno y a quién se la tiraban a bueno a Costa y total que bajen las puteadas de la tribuna no hay problema hoy pero hoy usan hoy Ernesto perdóname que una digresión hoy usan en el dorso de la camiseta vos lo podrás comprobar el número del colectivo que toma para ir a la casa viste 92 44 35 si hoy es digamos se perdió eso yo no sé si fue obligado o sea por digamos por FIFA o por AFA bueno o por por las por las marcas de de ropa que hoy te te ya sabes ya identifica que tal número este es de de tal jugador ¿me entendés? entonces ya no se complican tanto pero sí la verdad que a veces es horrible ver este bueno por ejemplo en México debuta un jugador que es del azul 17 y tiene 325 una cosa del otro pero bueno el que va el que va de Casiel de Casiel o Martín Coronado mirá mirá como mirá como me hubiera salvado si hubiera existido esta numeración allá en Argentina en la época esa que me tocó usar la 10 pero bueno yo lo hice lo hice porque yo no lo hice a mí me la dieron o sea si no me ponía esa camiseta no jugaba ¿me entendés? entonces y yo hacía mi trabajo y por supuesto que la gente me veía me veía a mí con el 10 y era como una ofensa ¿me entendés? porque el 10 más allá del Beto Alonso en River el 10 de Bocini y así el 10 de Bavinton en el Huracán y así el 10 era el 10 ¿me entendés? era puro talento y conmigo no iban a encontrar mucho talento que digamos pero bueno yo lo use y hice mi trabajo que me pedían y bueno después la gente de a poco fue reconociendo mi esfuerzo se fue diluyendo esa cultura ¿no? Ernesto del número 10 que traía incita traía en sí misma esa cultura futbolística del virtuoso del mejor se fue perdiendo ¿no? de la influencia del 10 a lo mejor va a encontrar un equipo y la casaca 10 no está porque como decís vos uno usa la edad de él la edad del no sé del colectivo de lo que se le ocurra el año el año que nació lo que sea y a lo mejor la casaca 10 no la ves en el partido pero sí se fue perdiendo esa cultura del 10 del 10 hoy si me decís a ver quién es el 10 de 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 River este no 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 me lo sabría decir quizás Nacho Fernández que se fue en este momento pero y así pasa en en distintos club ¿no? vos sabés que una historia parecida a la tuya con la camiseta número 10 la tuvo Roque Alfaro que le dieron también la 10 el Beto no estaba en River en ese momento y fue el maestro Adolfo Pedernera que lo llamó porque también como te pasaba vos lo puteaban de todos lados entonces le dijo le voy a sacar la responsabilidad le dio la camiseta número 11 y de ahí cambió su historia nos contaba sí puede ser porque bueno por supuesto en ese entonces lo que te digo este como es este el 10 era la gente quizás en el paladar de la gente este antes era muy exigente en cuanto a lo a lo futbolístico ¿no? o sea si no si no jugabas bien el equipo la gente se volvía loco y sobre todo en River ¿no? porque era era la costumbre que el equipo jugara bien y en este caso el número 10 era el importante ¿no? pero bueno Alfaro no te digo que estaba cerca de Alonso pero era un jugador con bastante talento ¿no? Ernesto en este perdón en este hay una cuestión que que siempre yo digo yendo al juego ¿viste la cantidad ahora la velocidad que se juega la cantidad de choques aéreos y de cabezas rotas como si esto fuera rugby que esto también lo destacó el Beto Alonso digo es ser un hereje en estos tiempos parar la pelota pensar un poquito y y y y y convencerse de que no todo se puede hacer a 100 kilómetros dentro de la cancha y es complicado porque es el fútbol yo le dicen fútbol moderno o sea hoy o sea él cambió cambió todo lo que es también el entrenamiento el jugador quizás sea un poco más atleta que en la época que jugábamos nosotros entonces es difícil ver este jugadores como antes lo que pasa es que antes dicen ah pero ustedes jugaban con mucho espacio si bueno si hubiera una máquina del tiempo te llevo a ir a ver si había mucho espacio o no y si cuando te pegaban una patada te pegaban una patada no andaban dando vueltas es medio complicado por eso hay jugadores que se destacan sobre el resto porque si su técnica individual la manejan bien a la velocidad que hoy se juega y con respecto a lo que si vos si pasa o sea lo veo en todos en todos los fútbol en el fútbol que sea Sudamérica Centroamérica a donde sea fútbol europeo veo muchos golpes de de cabeza y y algunas cosas que antes no sucedían pero si bueno o sea digamos ese jugador que que hace la pausa que te maneja el equipo hoy quedan muy pocos no se ve porque el fútbol el fútbol de hoy es dinámica pura ¿no? vos fuiste uno de los primeros jugadores polifuncionales como se le dice ahora intercambiando en diferentes puestos este ni hablemos de los números de las camisetas que que usaste porque prácticamente creo que exceptuando el al arquero después usaste casi todas ¿no? pero me refiero a lo que era el juego en sí si el juego en sí o sea yo he jugado de marcador central por derecha por izquierda en algún comienzo en un grupo de Córdoba por alguna necesidad del entrenador he jugado de marcador de punta y bueno y de volante no he hecho volante por derecha volante por izquierda bueno por supuesto de volante central esos han sido los los puestos que he manejado ¿me entiendes? pero bueno eso sabía cada entrenador lo que lo que pretendía de 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 dentro de la cancha y para para el equipo o sea sabiendo las las condiciones que que tenía este pero sí había muchos jugadores el chavo el chavo de bianco también me acuerdo que jugó en independiente y jugó en varias posiciones había jugadores lo que pasa es que bueno jugar en river y pozo ya digamos la prensa está más más predispuesta a informar sobre river pero sí había muchos jugadores no creo que haya sido el primero que 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 haya jugado en varios puestos ¿no? De los duele que hiciste en river hiciste ocho Ernesto ¿cuál de de todos ellos resaltás porque hiciste uno con boca que le dio el empate y luego ganó el river por tres a dos yendo perdiendo dos a cero sí hice más de ocho te aviso hice más de ocho no me quite no me quite los goles no soy mucho pero me estás quitando los goles pero sí por supuesto que el gol a boca fue para mí importantísimo fue mi primer clásico y fue un antes y un después de mi llegada a a a rivas porque de ahí la gente la gente empezó a a reconocer mi esfuerzo y mi entrega hacia el equipo y después el otro gol importante fue uno que le que le hicimos a Racing de Córdoba que le dice sobre la hora y con eso consolidamos el en primer lugar y que después bueno nos consagramos campeón en en el 90 con este con Daniel Cazarella esos son los dos goles que más que más no que más recuerdo sino que fueron los dos goles más importantes también un gol que le hicimos a Argentino Junior sobre que le hice a Argentino Junior sobre la hora que fue en el mismo torneo ese torneo yo hice cinco goles algo así no yo te decía de los de los ocho goles pero en River no sé que en tu campaña tenés mucho más no 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 en River hice 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 más goles más de ocho porque ese campeonato hice hice cinco después este hice goles en Copa Libertadores bueno tengo bueno no me voy a poner porque ya me pongo nostálgico y ya no ya está bueno los goles que fueron lo importante que que por suerte me tocó usar la camiseta de arriba más Ernesto realmente es un lujo tenerse en nuestros micrófonos agradecerte por tu tiempo este te sacamos del entrenamiento casi no te dejamos almorzar y para nosotros este igual que todos los muchachos que pasan por nuestros micrófonos el agradecimiento el agradecimiento y sobre todo a la distancia ¿hay alguna posibilidad para cerrar posibilidad de que vuelvas a la Argentina o estar radicado ya en México o en la zona de Centroamérica? siempre está la posibilidad por supuesto porque el fútbol es lo que yo vivo y te vas llevando por distintos lugares o sea siempre está la posibilidad simplemente que salga alguien interesado en servicios y por supuesto estemos de acuerdo en todo lo que se refiere a una contratación si bien yo estoy radicado en México de aquí me muevo para donde me toque así que bueno ojalá que algún día pueda pueda dirigir nuevamente en Argentina Ernesto muchísimas gracias por esta charla un abrazo a la distancia y nos estamos hablando en cualquier momento muchísimas gracias a ustedes un abrazo para los dos ahí muchísimas gracias por acordarse de aquellos muchachos que alguna vez vestimos la camiseta de River y la verdad que nunca nos olvidan así que un abrazo grande para ustedes y para toda la gente de River gracias por gracias por tu tiempo Ernesto el gusto es nuestro abrazo grande dale dale gracias cuídense gracias